¿Qué tal? Buenas tardes, soy Luis Miguel Fernández, ya estamos aquí en la mesa de zona de juego, nos acompaña Jorge Carrillo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y Misael Gómez. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy queremos analizar obviamente lo del partido de la final del día de ayer entre América y Tigres, en donde nuevamente hay polémica, nuevamente se da un arbitraje polémico. Y bueno, no sé cómo hayan visto ustedes las acciones, también se da un partido en donde el Tuca, con su sistema de juego, que no quiere atacar y demás, lo hace nuevamente un juego que no tiene mucho espectáculo. Pero bueno, otra vez, el arbitraje polémico, Misael. Mira, a mí la verdad se me hace muy, muy raro que el Tidre, siendo el equipo con menos tarjetas amarillas de toda la temporada, con ninguna tarjeta roja directa, en el partido de la final tenga tantas amarillas y tres rojas directas. La verdad, a mí se me hace increíble y eso es causa, perdón, eso es consecuencia de un mal arbitraje. Porque la verdad, no puedo decir que fue tendencioso, que fue sospechoso, no, yo nada más puedo decir que fue un pésimo arbitraje para un partido de final. Aparte, dicen que es que los Tidres no jugaron a nada defensivo aquí y allá, yo al menos en los primeros 30 minutos del partido, que fue lo único que aguanté a ver, yo vi un Tidres, sí defensivo, pero bastante propositivo a la hora del contragolpe. Se le vio un fuera de lugar que no era fuera de lugar, se le vio más ganas de meter el gol que al mismo América, al menos al principio del partido. Que ya después, la lucha récord romana que los mismos narradores mencionaron provocara a los jugadores del Tidres y perdieran la cabeza, eso es culpa 100% del árbitro. Sí, fue un manejo muy malo del árbitro, no es posible que una final la pite un árbitro con esa cantidad de tarjetas, esa forma de sacarlas tan rápido. Para mí la jugada que echa a perder el partido es la expulsión de Damián Álvarez. O sea, no puedes ser tan severo a la hora de castigar a un jugador en ningún partido y en una final menos. Bueno, de hecho, la expulsión de Damián Álvarez ya se da cuando ya Tigres iba perdiendo 2-0. Y es la que realmente causa polémica, porque es en el momento en el que todavía Tigres podía levantarse. Para mí lo que no se me hace cuestionable son las expulsiones de Burbano, pues yo no le veo ninguna polémica. Pero sí creo que la de Damián Álvarez es determinante, porque además no solo es que Tigres se haya quedado con 9 jugadores, sino que expulsa a uno de los pilares, y además de los hombres que necesitaba Tigres en ese momento para poder empatar el encuentro, Misael. Sí, mira, yo no te niego que las dos rojas sí eran rojas sin ninguna, pero ¿qué las provocó? Como un equipo que nunca fue indisciplinado en ese aspecto de faltas de tarjetas, ¿por qué llega a ese extremo de cometer una tontera así? Es porque tiene la cabeza caliente, y si tiene la cabeza caliente es porque el árbitro no hizo bien su trabajo en el transcurso del partido. Llega un punto en el que dices, oye, si ya me golpeó, ya me metí una llave, ya esto, ya me metí el codazo aquí y ya, y no marca nada, va a llegar el momento en que vas a contestar, y lo vas a contestar de mala manera y te van a expulsar. Y eso fue lo que pasó ayer con Tigres. La verdad, los jugadores de la América daban codazos al por mayor. Perdón que te interrumpa, ahorita vamos a ver esta expulsión, que es la, fíjate, ¿de dónde es una expulsión eso? No, eso no es expulsión, por eso la reacción de Damián Álvarez. Sí, exacto. Y no se trata de ser que le vas a los Tigres o que sí le vas a la América. No, no creo que la afición de la América esté festejando como debiera de festejar este título, no es posible. Y aparte, este América no le pudo ganar a las peores chivas de la historia, fue un 0-0, fue goleado por el Cruz Azul, un 4-1, y fue, y le ganó los Pumas. O sea, realmente ha sido una temporada gris hasta para el campeón. El fútbol mexicano, ahorita su color es gris, porque realmente el liderato ni sabe, porque tres equipos fueron empate en 31 puntos. Oye, ¿y la transmisión de Televisa con sus repeticiones, que no tienen repeticiones, o por qué no las pasan? Esa es la pregunta de... Parece una transmisión de 1960 donde no pueden pasar repeticiones. Bueno, oye, ustedes saben cómo pueden actuar aquí los intereses de la empresa en este caso, que es la América, el que está jugando y demás. Ahora, también viendo esto de los intereses, pues también se está dando una campaña en donde ya ponen a la América como el más ganador del fútbol mexicano. Cuando si tomamos en cuenta toda la estadística ya de títulos totales, en realidad las chivas todavía tienen un título más que la América. Si tomamos en cuenta lo que es Liga, lo que es Copa, lo que son... Torneos Internacionales. Torneos Internacionales. Y obviamente la época que le llaman, mal llamada también Amateur, porque no era Amateur. Ya está documentado que antes de 1943 ya había profesionalismo. Así es. Tan solo la Liga Mayor empezó en el 1902, más o menos. En el 2, sí, exacto. Y si contamos desde ahí hasta la actualidad, el más ganador sería el Real Club España, con 16 títulos, que lleva 60 años sin participar, y apenas este año la América lo está alcanzando. Bueno, según... Si nada más tomamos lo que es la Liga y su próximo anterior, porque estaba la Liga de Occidente, la Liga Veracruzana, estaban otras ligas. Pero la Liga que evolucionó a la actual es la Liga Mayor del centro del país. Y tomando nada más esos puros torneos, ni siquiera el América ahorita sería el más ganador, sería el segundo más ganador. Bueno, según yo, el Real España tenía 15, ¿no? 16, ¿no? Bueno, 15 según, pero bueno, es importante el apunte que haces, porque sí, es un club que... Desaparece en los 50. Exacto. Y la verdad es... No entiendo por qué no se quieren tomar en cuenta esos campeonatos anteriores, porque, vamos, si no se toman en cuenta, entonces tampoco hay que tomar en cuenta la participación de México en el Mundial de 1930. Al cabo, se podría decir que eran equipos amateros, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Sí, pues ese fue un Mundial que fue por invitación. Los 13 equipos que fueron en el 30 fueron por invitación. Entonces, ¿cómo se formó la Primera División Mexicana? También, digo, pues, ¿quiénes fueron los que tenían los recursos en el momento para entrarle? Sí. De hecho, lo que les comenté en la columna anterior, que los que jugaban contra el Monterrey hace 70 años no querían viajar a Monterrey porque eran viajes larguísimos en autobús y querían que la directiva del Monterrey le pagara los viajes a todos. Y luego ya cambiaron las cosas porque los intereses de los equipos del norte fueron muy interesantes e incluso los campeonatos. Entonces, son cuestiones de la época y yo creo que si son 11, si son 12, ahorita lo que está hablando a lo mejor el América es de campeonatos de Primera División. Y a ellos les conviene decir que ese sí. Exacto. Pero campeonatos de Primera División de 1943 a la fe. Así es que no es cuando la consideran ellos como profesional, probablemente. Es que en este tipo de situaciones siempre vamos a hablar a lo que más nos convenga. A la América le va a convenir hablar del 43 a la fecha, a las chivas le conviene hablar de todos los campeonatos porque sigue siendo el más ganador y así va a ser siempre, toda la vida y en todos los deportes. Porque también en otros deportes como la NHL de Estados Unidos y Canadá, hace 100 años también eran muchas ligas regionales. Una fue la que tuvo el crecimiento suficiente para convertirse en la NHL actual. Así que realmente, que si soy más ganador que aquí, que en las épocas aquí y allá, siempre vamos a contar en las épocas que más nos convengan, dependiendo al equipo. Bueno, lo que sí es importante considerar es que, al menos desde mi punto de vista, no podemos hablar nada más de una parte de la historia. Si tomamos la historia, hay que tomarla en su conjunto. Sí, a lo mejor es algo parecido a la NFL, que se consideran también los Super Bowls como si fueran los únicos campeonatos. Y están dejando afuera a Chicago, están dejando afuera a Cleveland, a Green Bay, que tuvieron muchos campeonatos, Green Bay en los 60, 50. Así es. Y que tuvieron mucho éxito. Ahora, bueno, volviendo un poco al partido. Bueno, sí es cierto, hay un arbitraje, digamos... Malo, para no decir que es tendencioso. Malo. Sí, malo. Pero también, no sé cómo lo vean ustedes, pero el planteamiento del Tuca, también en términos generales, deja mucho que desear. Habla incluso de esta liguilla, que además es la peor de la historia. Tú mismo lo dijiste, Misael, el fútbol mexicano ahí se pinta de gris. Fueron 20 goles totales en esta liguilla, cuando la segunda peor se anotaron 30. O sea, esa es la magnitud de esta liguilla, que fue sumamente mala. Tan solo el domingo en las semifinales, cuatro donas, cuatro cero-ceros. Fue el domingo más triste, más feo que he visto en mi vida de fútbol. Bueno, tan solo. Un ejemplo, mi abuelo de 88 años. Acérrimo seguidor de la América desde que yo me acuerdo. Americanista de Hueso Colorado. A él no le gusta el mote de águilas. Él dice que los tremosos y los millonarios. Los tremosos y los millonarios. Somos los millonarios de la América. Siempre. Me dice, no la voy a ver. Acabo de ver en la mañana fútbol alemán. Y después de ese espectáculo, ver esto, no, me voy a aburrir. Mejor no lo veo. No vio mi abuelo americanista a la final de ayer. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tenemos acceso a otro fútbol, a otras ligas. Que sí dan espectáculo, que sí da gusto verlas. Tan solo la MLS hizo el comparativo de las semifinales. En México, los cuatro partidos de semifinales se anotaron tres goles únicamente. En la MLS de Estados Unidos se anotaron 12 goles. Yo creo que el que haya liguilla no quiere decir que tengan que ser los juegos así. O sea, a mí se me hace que la liguilla sí es interesante. Sí. Sí puede llegar a ser interesante. Nacimos con eso futbolísticamente hablando, digamos, de los 70s para acá. Desde que su servidor ve el fútbol y siempre ha habido liguillas. Entonces yo no estoy en contra de eso. No, yo tampoco. Sobre todo por cómo se manejan las competencias, ya sea sudamericanas o de la CONCACAF, en las participaciones de los equipos mexicanos. Entonces yo no le veo inconveniente a que se maneje una liguilla. Sin embargo, la forma en la que plantean algunos técnicos o algunos equipos sus partidos, ahí es donde debería de cambiar. Por eso la semana pasada platicábamos de que a mí me gustaría que fuera un juego nada más, no fuera ida y vuelta. El que está mejor ubicado en la tabla, que ahí... Como se hace en la NFL, ¿no? Que el mejor ubicado en la tabla es el que recibe en su cancha el juego de local. Y aparte, desde mi punto de vista, menos equipos en la liguilla. Unos cuatro, por ejemplo. Cinco. Ponle tú cinco, que el cuarto y el quinto jueguen a un solo partido el acceso a semifinales y ya si quieres las semifinales, a ida y vuelta. O a lo mejor con seis, que los dos primeros pasen directamente a las semifinales y los otros se eliminen como se hace en la NFL, ¿no? Porque la verdad, ocho de dieciocho equipos es muchísimo. Ahora, bueno, para cerrar el primer bloque, sí me gustaría que toquemos el tema de Mohamed. Es algo rarísimo, un técnico campeón se va y además la manera en que fue tratado por parte de la directiva, que incluso a la cual le hizo críticas gente como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Americanista de toda la vida. No sé cómo vean ustedes esta situación. No tiene sentido que el campeón quede fuera. Y si fue superlíder, y ya se sabía hace algunas semanas la salida y se hablaba de eso, yo sé que las redes sociales influyen mucho, pero ya era medio oficial esto. Yo nunca pensé, de hecho lo comenté aquí, yo no creí que fuera a salir, pero quedó fuera y no tiene sentido que el campeón. Ahora, ¿qué paquete le van a dejar al supuestamente que llega Matosas? Mira, yo la verdad, yo siento que no fueron las formas de hacerlo. Siento que fue una falta de respeto tanto al director técnico que se va, que es Mohamed, como el posible que entra, que es Matosas. A la afición de León, a la afición de la América, siento que fue manejado de la peor forma posible. Y aparte de que yo no creo que Matosas sea un candidato para ser director técnico de la América. Yo siento que Matosas pudo con el León, porque el León es un equipo de garra, de enjundia, como Susandra Uruguaya. Pero en la América todo el mundo le juega con más cabeza, con más estrategia, porque a nadie le gusta perder contra la América. Y yo siento que Matosas se van a topar con pared, porque no es estratega, es motivador, pero no es lo suficientemente estratega como para un equipo como el América. Tan solo el Libertadores con el León nunca pudo. Le cerraron el candado y nunca pudo sacar una estrategia ganadora. Bueno, habrá que ver ahora cómo le va Matosas. Sí es un técnico muy motivador, evidentemente. La presión no va a ser la misma que aquí en el León, ya con lo que había ganado, realmente le... No tenía nada que perder. No, y aparte de que se le perdonaba todo. Y en el América va a tener una presión fuertísima. Y además porque tiene que hacerlo campeón. O sea, el reto para Matosas por lo menos es volver a ser al América campeón. Si no, ¿cómo dejas a la directiva del América? De hecho, hasta un campeonato. Porque tendría que ser los dos que hizo campeón a León, más el de Matosas, más el de Mohamed. Tendría que ser tricampeonato el América. Lo mínimo que se le puede pedir a Matosas. Bueno, vamos a ver qué sucede. Nos vamos a una pausa y seguimos con los siguientes temas.